Alfredo Adame, la nueva Lin May, ¿qué? Te cuento, esto es En la Churcha, hizo posta a través de posta. Alfredo Adame, lor patada de bicicleta, nos metió un susto. Dijimos, ¡ay no! ¿Qué está pasando con Alfredo Adame? ¿Qué? Cuando apareció en un reciente video, envendado, así como una momia, ¿no? Salido del laboratorio de Frankenstein. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿será acaso que la cinta negra de karate y las técnicas de Jiu Jitsu no le funcionaron? ¿Y le metieron sus macotazos y lo volvieron a dejar como santo Cristo? ¡Pues no! Déjenme les platico que Alfredo Adame grabó un video selfie desde Tailandia. ¿Qué anda haciendo en Tailandia? Pues yo siento que ahí aprovechó y se hizo unos arreglitos. Sí, y es que el conductor y ex galán de telenovelas comentó en su video que se acababa de hacer dos procedimientos. Un procedimiento para eliminar la papada y otro para el perfilado de la mandíbula. ¡Qué anidose! Sí, pero eso no es todo. Pues en Tailandia va a estar tres semanas como parte de la grabación de un reality show en el que tendrá que demostrar que puede vivir con un dólar al día en la interferie. Lo que hay que hacer pa' tragar. ¿Qué les parece si vemos a Alfredo Adame que parece Lin May? ¡Irreconocible! Bueno, ni Kiko en sus buenos tiempos tenía sus cachetes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias a todos ustedes por su cariño, por sus muestras de apoyo. Me siento muy agradecido. Ayer me hicieron un tratamiento estético, la papada y el perfilamiento mandibular. Y bueno, pues ahí voy saliendo. Ahorita ando acá en Tailandia. Este, regreso el mes que entra. Pero bueno, no quería pasar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad de decirles a todos ustedes muchas gracias por su amistad y muchas gracias por su cariño. Gracias por ver el video.